Hola, bienvenidos. Soy Andrés Marulanda. La seña con la que me identifico en la comunidad es esta. Soy presentador sordo del nuevo programa de Teleantioquia para más señas. Es un programa de inclusión no solo para sordos, sino para toda la comunidad en general del Departamento de Antioquia. Este magazine tiene como objetivo presentar un resumen de los diferentes programas del canal. Estos son El Bazar, El Paradero, El Apartamento de la Mona, Feliz de Semana, Teleantioquia Deportes, Dale Play, Teleantioquia Noticias y A Pleno Día. Para iniciar, tenemos una nota de Teleantioquia Noticias. Ustedes se han imaginado a Medellín apocalíptico, pues un grupo de jóvenes paisas se dio a la tarea de crear un videojuego con esta temática. Quiero mostrarles esta nota que realizaron nuestros compañeros. Fafino al Zoco es un videojuego gratuito en el que se refleja la cultura de Medellín con estilo cyberpunk y con elementos característicos como moto de dos tiempos, buses, metro cable, metro plus, túneles, vías del metro, parlache paisa y la comida autóctona. Es una pista que se va volviendo más rápida y como más difícil constantemente, donde Delfino, que es el personaje, digamos Delfino Asprilla, se despierta en Medellín, que es como el futuro distópico de Medellín, tiene una motocicleta en la que tiene que recoger suministros para su gango, para su pandilla, pues en este caso, y esto ambientaba en un Medellín posapocalíptico con motos de dos tiempos futuristas, más parecidas como a Mad Max. En el videojuego recreado por 30 creativos paisas, entre más empanadas sean recogidas, más puntos pueden alcanzar para desbloquear acciones y ganar premios. Esta aplicación ya puede ser descargada para Android y iOS. La idea es que la puedan descargar mayores de 16 años y lo pueden jugar desde su celular, sin conexión a internet, es muy, muy fácil. Y realmente tienen varios incentivos, las personas que jueguen mejor el videojuego se van a ganar una moto cada tres meses, entonces va a ser como muy interesante una DT, pues, engallada. Esta aplicación que para su desarrollo creativo tomó de referencia a las películas Magmas, la vendedora de rosas y Akia, espera cumplir con 70 mil descargas al mes y llegar a 500 mil personas en Colombia. Qué interesante y qué chévere este videojuego. La verdad es que me antoja mucho de jugarlo y me encantaría también competir por la moto. Los invito a descargar la aplicación y participar. Vamos a continuar ahora con el programa A Pleno Día. Este tiene varios enfoques. El primero es la actualidad y la cultura. Y el segundo es que tiene una sección sobre libros que se llama Come Libros. En esta ocasión les vamos a compartir una nota muy bonita sobre la inclusión para personas sordas y ciegas. Esto se hizo en el Parque Explora y la realizaron nuestros compañeros de A Pleno Día. Vamos a verla. Hola, hola y los saludos del acuario del Parque Explora y venimos a compartir con ustedes un bonito mensaje de inclusión. Y es que las personas sordas y ciegas pueden venir a este acuario y tienen herramientas para identificar los peces, los sonidos y de dónde vienen estos animales. Para esto tenemos a María Antonia Soto. Ya nos va a contar un poquito más sobre este lindo proyecto. Bienvenida. Bueno, hola a todos. Mucho gusto. Mi seña es esta. Soy profesional del Parque Explora de diversidad. Y esta experiencia se creó porque el parque se hizo la pregunta de por qué no ser accesibles para personas sordas y ciegas. Y no solamente para ellos, sino para todas las personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito sobre esto que estamos viendo. Bueno, acá podemos ver que en cada pecera del parque hay un panel donde podemos encontrar una información, es decir, el nombre de la especie, el nombre científico y está escrito en sistema de lectoescritura braille para que las personas con discapacidad visual o ciegas puedan acceder a este contenido. Y acá abajo podemos observar un QR que si lo escaneas puedes acceder a un video que está en lengua de señas colombiana con audionarración para personas ciegas. Y acá tenemos la figura de los peces para que las personas puedan sentirlos, tocar y imaginarse cómo son, cómo es esa especie. Claro, y ahí también es hacerse la pregunta. Por ejemplo, ¿tú cuándo has tocado un pez? ¿Cierto? Nunca. Entonces no solamente las personas ciegas pueden tocarlo, sino que también niños, adultos que quieran sentir esta experiencia. Lo interesante es que está en un material que es flexible, entonces permite asemejar esa textura de la especie. ¿Qué tantas personas ciegas y sordas vienen al parque, al acuario? ¿Cuáles son los comentarios que reciben de ellas? ¿La felicidad de por primera vez poder tocar, poder sentir y poder escuchar o ver en el lenguaje de señas esto? Bueno, yo creo que muchas personas se hacen la pregunta de por qué generar contenidos accesibles y algunas empresas dirán, no, es que dependiendo de la cantidad de personas que vengan, nosotros creamos un contenido accesible, ¿cierto? Pero eso no fue lo que nos motivó, no la cantidad de personas, sino preguntarnos por qué no participan de estos espacios. Y por eso creamos un contenido donde las personas ciegas, sordas, pueden acceder a la información. Antonia, muchísimas gracias por la invitación y a ustedes se las dejo abiertas, porque yo por lo menos me sentí como una niña tocando todos los peces, que es verdad, uno no tiene la oportunidad de hacerlo normalmente. Los dejo en estudio con muchísima más información. Excelente, excelente el Parque Explora. Es incluyente, no solo para personas sordas y ciegas, es para la comunidad en general, niños, jóvenes, adultos, para quienes nos visiten desde cualquier municipio del departamento. Y es muy fácil llegar a la estación Universidad del Metro. Pueden venir con la familia y compartir. Bueno, no se despeguen de sus pantallas. En un momento regresamos con más, en Para Más Señas. Gracias a todos por continuar en este programa tan interesante de inclusión. para más señas. Continuamos con nuestro programa infantil, Feliz de Semana. Este busca enseñar valores como el amor, el respeto e incentivar a nuestros niños para que disfruten. Vamos a ver la nota. Hola, soy Cristal. Estamos en la finca Las Brisas, en Don Matián. Hoy les voy a enseñar cómo ordeñar una vaca. Lo primero que hay que hacer es llamarla por su nombre para que venga a la sala de ordeño. Campeona, campeona, campeona. La vaca que vamos a ordeñar hoy se llama campeona. Vamos a ordeñar. Estamos listos para iniciar. Luego lo que vamos a hacer es maniarla. Es amarrarle las patas y la cola para que no se vayan. Manial es una cuestión de adulto, por eso mi papá lo hace. Es muy importante primero echarle el cuidado para que la vaca se deje ordeñar. Es importante acomodarse bien, estar bien sentada y poner pie en el balde. Es muy importante limpiarse antes de empezar. A veces es muy difícil, pero tenía una vaca, por eso mi papá lo hace. Hay un punto que ya a la vaca no le sale leche, entonces hay que dejarla ahí. Chao niños de feliz de semana, espero que hayan aprendido mucho sobre el ordeño, espero que se animen a venir al campo. Chao. Definitivamente muy bonita esta nota. Don Matías es un pueblo muy hermoso, además está muy cerca de Medellín y es muy interesante aprender sobre el ordeño. Continuamos ahora con nuestro programa El Paradero. Vamos a hablar de Alejandro, él es más conocido como Shaggy, es un jarlista, que le encantan las motos y también le gusta muchísimo salir a pueblear. Vamos a ver esta nota. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Muriel, me conocen como Shaggy y no solo mi pasión, sino que mi estilo de vida es el harleyismo. Va en torno a todo lo que es Harley Davidson. Yo entré por accidente, entré a este mundo por accidente, vine a hacer un favor y terminé enamorándome de estas motos, terminé trabajando con ellas y terminé conociendo mucho más allá de lo que es la moto. Incluso la primera motocicleta que pude conducir, que pude tener la habilidad de manejar, fue Harley Davidson. No solo empecé a descubrir algo pues como era un tema de unas motos con mucho poder, con un renombre, sino que empecé a descubrir una serie de situaciones que no hacían una marca normal, sino que lo hacían algo apasionante y que valía la pena dedicarle mucho tiempo. Salimos a rodar, yo salgo a rodar los miércoles, los fines de semana, no solo son rodadas aquí pues en la ciudad, sino que vamos a otras ciudades. Entonces esto lleva a que uno se enamore no solo de una moto, sino de todo lo que conlleva salir, rodar, disfrutar del grupo, compartir de un ámbito que es demasiado familiar. Tenemos personas que no solo es primera generación, sino tercera y cuarta generación de harlistas. Esto es demasiado apasionante. Vamos a ver cómo está pasando esta gente pues. ¡Hey muchachos! ¿Cómo estamos pasando? ¡Qué pena, hombre! ¡Hey Luis! ¡Rica, rica la comida! Bueno, estamos pasando bueno. ¡Hey, hey, Cristian! ¿Qué tal le tuvo la rodada a mi negro? Súper cháquico. Cuando mencionan el estilo de vida harlistas, usualmente uno se imagina a alguien agresivo, barbado, tatuado, con pañoletas, mucho cuero, botas. Y sí, pues es parte de esto. Para mí, Alejandro Shaggy, el harlistmo es la oportunidad de escapar del mundo. ¿Es la oportunidad de qué? De salir, rodar, disfrutar con libertad y compartir y conocer personas que tienen realmente mucho que aportarle a la vida de uno. Definitivamente una historia muy interesante. A mí personalmente me encantan las motos. ¿Y a ustedes? ¿Les gustaría recorrer este departamento con todos sus municipios e ir a pueblear en una moto? Miren a ver. Continuamos con una nota muy bonita sobre las botellas de amor. Estans buscan generar conciencia en el reciclaje y en el manejo de los residuos plásticos. Debemos ser conscientes, amar y cuidar la naturaleza. No tirar los residuos a los ríos o a las calles. Ya que con esta iniciativa podemos ayudar. Y estos serían utilizados para construir casas. Vamos a ver este informe. Botellas de amor nace hace aproximadamente seis años. Estamos legalmente constituidos y lo que buscamos es transformar el problema de los residuos plásticos en soluciones de vida. ¿Cómo lo hacemos? Enamorando a las personas para que se responsabilicen día a día de todos los residuos plásticos que generan a diario. Mediante el llenado de botellas plásticas de cualquier tipo, de detergente, de límpido, de yogur. Y luego esa botella los invitamos que la lleven a los puntos de acopio que tenemos establecidos en el área metropolitana. Y luego Fundación la recoge, la transporta y la transforma en perfiles de plástico reciclado. Botellas de amor es una iniciativa que nace acá en Antioquia, en Medellín precisamente. Y empezamos a desarrollar el modelo. A tal punto que el año pasado terminamos recogiendo 383 toneladas de botellas de amor solamente en nuestro departamento. Pero luego fuimos expandiendo el modelo, llegamos a Argentina, fuimos a Chile. Hoy estamos a punto de dar inicio a las operaciones en Ecuador, Panamá. Y estamos muy contentos porque próximamente también estaremos iniciando en República Dominicana. Cuando la botella llega a la fundación, nosotros hacemos un proceso de selección. Abrimos la botella, sacamos el contenido y luego eso pasa un proceso de transformación. Donde se aglutina y luego se extruye y ahí queda convertido en perfiles de plástico reciclado. Con esos perfiles construimos viviendas, parques, mesas, sillas para donar a población vulnerable. Pero también parte de esto lo comercializamos. Y los excedentes que se generan es lo que usamos para beneficiar a todas las comunidades. Gracias a esa labor que vamos construyendo cada día, a la entrega de 29 viviendas, más de 500 parques infantiles ya en instituciones educativas de bajos recursos, nos ha permitido lograr ciertos reconocimientos. Fuimos galardonados como Titanes Caracol en el año 2018. Recibimos el premio, el primer lugar en Juntos por el Planeta, una iniciativa de Unilever y Recon Colombia. Y en este momento estamos muy contentos porque somos finalistas en los Premios Verdes, un evento que se va a llevar a cabo en Miami el 24 de abril, donde ya somos finalistas y esperamos lograr ese primer lugar. En redes sociales nos encuentras como Botellas de Amor Fundación en Instagram, en Facebook como Botellas de Amor Fundación Colombia. Ahí en Destacados vas a encontrar dónde llevar tus botellas, es decir, todos los puntos de acopio. En Colombia se generan entre 1.500 y 1.700 toneladas de bolsas y empaques flexibles cada día, que terminan en rellenos sanitarios, en fuentes de agua o en algunos casos incinerada. Detrás de cada botella de amor que tú nos ayudas a llenar, desde ese esfuerzo, desde ese acto de amor que tú nos ayudas cada día, hay detrás un montón de personas que tienen empleo, hay un montón de transformaciones, hay un montón de cosas bonitas desde este proceso. Entonces, qué rico que hoy todos los antioqueños sigamos entendiendo, todos los colombianos sigamos entendiendo la importancia de llenar botellas de amor y todo lo que podemos hacer alrededor de este material, dejar de verlo como un problema y convertirlo en una oportunidad. Un informe muy interesante, para generar conciencia y cuidar nuestra naturaleza, esto con las botellitas de amor, no generemos más residuos en los ríos, podemos darle otros usos que son más adecuados, vamos a apoyar con las botellitas de amor, no lo olviden. Esperamos que este programa sea de gran interés para ustedes. Y continuamos después de esta breve pausa. En instantes volvemos. Volvemos. Seguimos aquí en Para Más Señas. Continuamos con Teleantioquia Deportes, esto para los aficionados del BMX, pues una fundación está muy interesada en apoyar a nuevos talentos. Veamos este informe. Desde hace siete años, cientos de sueños ruedan de la mano de WLIT. La verdad, este deporte me ha dado muchas, muchas, muchas alegrías. Llevo practicándolo desde que era un niño muy pequeño, he sido campeón nacional, campeón latinoamericano, panamericano, quedé segundo en una Copa Mundial que se realizó en Bogotá. Han formado dentro y fuera de la pista alrededor de 30 biciclosistas entre los 8 y 18 años. Desde que me metí a biciclos, cada momento sobre mi bicicleta, ha sido los mejores conocer a personas nuevas, crear amistades, entrar a WLIT. Esta fundación deportiva nació de un grupo de empresarios y padres de familia que vieron mucho talento, pero poco apoyo. Los apoyamos pues como en lo que significa tener responsabilidad, cumplimiento, ser buenas personas pues como en general. Desde pequeño siempre he querido estar en esta familia y los felicito por los siete años que llevan. Están de aniversario, pero más que años suman logros, como tener múltiples campeones latinoamericanos, panamericanos y nacionales, seis campeones y doce subcampeones mundiales, mil trescientas medallas, entre ellas una de bronce en los Olímpicos de la Juventud. ¡Qué bonita labor la de esta fundación! Definitivamente es muy interesante ver cómo apoyan a los niños y los incentivan. Invitamos a los padres para que lleven a sus pequeños y los formen en este bonito deporte. Vamos a hablar ahorita del apartamento de La Mona. Ella recorre algunos lugares de la ciudad y en estos recorridos se pretende visibilizar a personas y a lugares que son muy especiales en la ciudad. Veamos la nota. ¡Vamos de la churris! ¡Es la mayorista! ¡A comer! La churris tiene de todo, los mejores precios, la mejor calidad, típico, oreja, carne sudada, carne frita, arroz, pega, de todo. Me vine para el sur de la ciudad, para la mayorista, a conocer esta maravilla de mujer que vende unas delicias. Churris, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo está mi reina? Bien, mi amor. Un abracito, mi corta, linda. Abracito, no, abracito libre, besote. Churris, ¿cuánto llevas haciendo estas delicias? Yo llevo acá 34 años en la central mayorista, esta es mi casa, este es mi hogar, no me falta sino tráeme una acogida y una almohada para amanecer acá. Pero es que además todo el mundo te adora, o sea, no has terminado, y es tu nuevo esposo. Este es el esposo. No, vejala. ¡Ay, vejala! ¿Qué tenés para decir? Te van a cambiar. ¡Ay, no! ¿Qué es esta maravilla? Churris, contanos pues cómo es el menú. Bueno, aquí lo primordial, lo primordial, la sopa. Yo aprovecho la sustancia de toda la carne, hago la sopita, después de la sopa, yo ya los entretengo un poquito, y el chicharrón. Que no falte este chicharrón, porque este chicharrón es provocativo. Esto es un alivio. Yo cocino con vapor para que se concentren todos los sabores, para que cocine más suavecito, más delicadito, o sea, como un jueguito lentico. ¿Cuál es el plato que más le gusta a la gente? La lengua sudada y la posta sudada, la carne de sancocho, las tres telas, el morrillo, porque eso no se come casi ya ahora en las casas, ¿cierto? Porque te dicen churris, es que además hasta el sobrenombre es hermoso y es puro amor. Tan linda, lo que pasa es que como empezando yo acá en la mayoritaria, uno siempre, pues yo vendía café, tinto, y yo empecé así, a los clientes yo les decía, niño, deme y ahorita me pagan, entonces yo le digo, bueno, hágale pues, ya para irles a cobrar yo, niño, me va a pagar, no, no valía con niños. No, amorcito, no me va a pagar tampoco, a María Churrito para que me pueda ver a usted porque no me pagaba. Ah, esa es la manera para que nos den plata, o sea, que hay que seguirles diciendo churris. Yo les decía mis churrisitos y entonces ya por donde pasaba eran todos mis churris. Sí, de verdad que eres un ejemplo de mujer, te felicito por tu bondad, por tu generosidad y que se siga multiplicando esto, que esto es lo que necesitamos, almas generosas y gente buena. Ay, tan linda mi gordita, mi Dios le pague, mi Dios le pague, qué energía tan linda tenerla a ustedes. Esto es un regalo de Dios, amor, porque para mí... Este es el regalo para todos nosotros, ejemplos, estos sí son los verdaderos influenciadores. Ay, tan linda mi amor, tan linda. ¡Eh, mono, comete algo! Estás como con hambre. Vean muchachos, porque es que les gustan tanto las churris. Porque es la mejor. Bueno. ¿Y cada cuánto vienen a comer acá? Cada vez que tenemos la oportunidad de venir. ¿Y ustedes qué hacen acá? Somos transportadores, somos camineros. Es la maguita del mercado. Ay, sí, también los trata con mucho cariño, ¿cierto? Sí, señora. Con mucho amor. Entonces, ¿ahí te falta el seco? Sí. ¿Cómo le podemos irse el tamaño del seco? Tajadas de maduro, papa, arroz y ya te habías tomado una sopa gigantesca. Mejor dicho, están todos desnutridos donde las churris. Estamos realmente invitados. Venga. Venga a la Plaza Mayorista de Antioquia. Deleche el seco es lo mejor de la Plaza Mayorista. Bloque 26. Definitivamente me dieron muchas ganas de ir a probar esta delicia de comida. El próximo domingo seguro no voy a cocinar en casa. Me voy a ir para la Central Mayorista y voy a conocer a la churris. Y también a probar su carne sudada. Los invito a conocer y a probar estas delicias. A todos, muchísimas gracias por estar ahí y por ver este programa para más señas. Recuerden que es el programa de inclusión, no solo para sordos, sino también para toda la comunidad. Es un honor para mí acompañarlos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.